Está robando Polenta, y Polenta para el Torito Diego Rodríguez, va a tocar para Pereira, ataque nacional, corre Pereira, cierra, primero izquierda, izquierda entrega para que corra con Valdomeno, subir a Liverpool por Nápoles, va a controlar, coge la tibura de los vestuarios, algo para el 4.000 espectadores, placar cerrado, en el viernes de fútbol de la 30, vino para Otormin, Otormin para Beli, se va quedando con él, se tocó a la derecha, va Martirena a buscar atención con esto, allá corre Martirena, sacó el centro, Rochette del rebote, está GOOOOOOL, está el gol, GOOOOOOL GOOOOOOL, de Liverpool, de Liverpool, de la cuchilla, de la cuchilla, la armó Memmi por derecha, sacó el centro por bajo, la dejó corta a Rochette, y el cazador de pelota, Bentancourt, que le pegó arriba contra el ángulo izquierdo, en el arco de la tribuna de los vestuarios, para ponerla al fondo del arco, empieza ganando Liverpool, entierra la cuchilla a fondo, Bentancourt, que todo lo que tocan ahorita, abrió la cuenta de Liverpool, fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo Y por el lado que se presumía Nacional iba a tener dificultades por el sector izquierdo, mal cerrada esta pelota que llegó, y tampoco me pareció oportuno la acción de Rochette, que no logró contener, rechazó mal la pelota Para que se ponga Liverpool 1 a 0, cuando el partido no significaba nada a favor del equipo de la cuchilla El pase de Meli fue la apertura al gol, fue la puerta que lo llevó a inflar la red a Bentancourt en esta primera opción que tuvo Liverpool en materia de ofensiva Veníamos hablando de lo mal que le costaba, de lo tanto que le costaba salir al equipo de Jorge Bava desde el fondo, y no había probado todavía a la defensa de Nacional El pase de Meli a Martirena es realmente extraordinario, después hay alguien que lo molesta a Rochette, un compañero mismo de Nacional Y después lo termina... ¡Para que va el disparo! ¡Ay, Vasco! Lo termina aprovechando, está todo calculado, Gutiérrez Que remate, sacó Chola Tardoría de sobrepique, ¿eh? Sí, sí, totalmente Y te decía, la definición después de Bentancourt precisa absoluta como para poner el primer gol del partido La treinta Martirena, la van sacando a media, allá marca el fondo de Liverpool Le va a quedar contra el sector de derecho, cierra con todo Martirena Levanta largo hacia adelante, va a buscar el chino Rivero con balón dominado Se va quedando con ella el chino, engancha con puntero derecho, va hacia adentro Va Rivero, tocó, entregó para Bentancourt, atención con esto, mire que venido, el remate está... ¡Gol, Nápoles! ¡Gol, Nápoles! ¡Gol, Nápoles! En una jugada bárbara extraordinaria, al minuto y medio, se la dio Bentancourt, la prolongó entre las piernas Y entró Nápoles que le pegó abajo contra el vertical zurdo, para enterrar la cuchilla, para poner el segundo al volver, para la locura total de la tarde Cuando apareció la claridad dentro de la neblina, Nápoles le pegó abajo, lo gana Liverpool ¡Liverpool no! ¡Nacional cero! ¡Fútbol azor y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, muy buena jugada de Liverpool y un gran desbalance de la defensa nacional Yo vi claramente acá, mirá la manifestación que hay con Rocheta en la cabeza, todo el plantel reunido La verdad que fue un desastre la defensa de Nacional, porque se quedó totalmente parada, sin reacción Buena la jugada de Liverpool, desastre lo de Nacional ¡Excelente la jugada de Liverpool! Realmente, ¿no? Y acá quiero nombrar a un técnico que habla de esta frase, hay que decirlo, el tiki-tiki Apareció el tiki-tiki nuevamente en el equipo de Liverpool Encontró todos los espacios que le regaló Nacional Aprovechó nuevamente la primera que tuvo ahora en el segundo tiempo Y Nápoles, para mí que había sido el más claro, el tiempista de Liverpool del primer tiempo Fue el de la definición para poner el 2 a 0 Y la verdad, tiene que cambiar muchísimo para que Nacional se meta en partidos Si no, pueden venir muchos goles más del equipo de Belvedere Está buscando Rivero, va a tocar en corto, vino para mí y 18 Se cumple en este segundo tiempo Gana el equipo de Liverpool, 2 a 0, corre Martínez, sacó el centro por bajo El rebate de gol, gol, gool, gool Golazo, gool, gool, goolazo, goolazo de Liverpool Golazo de Ventancourt, la puso en el tornillo Vino hacia adentro, le pegó de primera Cuando la pelota iba hacia adentro, sacudió el rebenque La puso arriba en el ángulo zurdo Para cortar la fría tarde de Belvedere Para poner el calor en la garganta negra y azule Que quedan roncas que se quiebran en la tarde de Liverpool Un goolazo árbalo de Ventancourt Que la metió en el tornillo Que la puso arriba contra el ángulo zurdo Para la trompada final de la mandíbula de Cristal de Nacionales Que tambaleaban el ring del partido A los 19 y medio Ventancourt, 3 a 0 Está ganando Liverpool Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno, se los vengo advirtiendo, eh Que se come goleada Nacional Desastroso todo lo que ha hecho Gutiérrez hoy en el campo de juego Muy buena la jugada de Liverpool Porque que Nacional haga las cosas mal no implica que Liverpool no las haga bien Las hace muy bien, gana bien Liverpool Que para mí llegaba como favorito Y que le está dando una repasada a Nacional Con la colaboración del técnico y el cuerpo técnico que se han equivocado de cabo a rabo Pero qué pedazo de gol de Ventancourt realmente Todo aquel el que se pidió el día libre para venir a este partido Obviamente hincha de Liverpool Todo aquel que se haya perdido algo en la jornada de hoy para estar en Belvedere Lo acaba de pagar Ventancourt Con un golazo realmente impresionante Otra buena jugada colectiva del equipo de Bava Y una gran definición, eh Créanme, de primera pierna derecha la comba perfecta Para que el balón besara El vertical izquierdo y se colara Cercano al horizontal Tal infló la red otra vez Ventancourt Qué momento del delantero de Belvedere Gana Liverpool 3 a 0 Y parece que a cuenta de más